Cristo vive, gloria al Señor Vamos a alegrarnos cielito Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es por ahí Y ocupado siempre estar En la viña del Señor ¡Hasta lecheo! ¡Y baile con nosotros! ¡Viva el llano! Por ahí comenta la gente Que yo y que estoy muy cambiado Que ya no bebo aguardiente Y que ando medio engobado Que tan mujeriego que era Y ahora vivo encerrado Que mi mujer me regaña Si me tiene gobernado ¡Ay gobernado! Que ya no canto en los bares Y que no bailo pegado En cambio y que me la paso Así turno y muy callado Pero lo que diga el diablo Yo no le pongo cuidado A esa gente criticona Le voy a dar un recao Mejor es pasar por bobos Y no echarse de avispado Mejor es quedarse en casa Con el ganado amarrado Que de andar de mujeriego Que agarren el maíz salteado Eso de bebe aguardiente Y de andar extra anochao La gente se pone vieja Y no cumple su mandao Estos consejos le doy Para que estén avisados Porque yo soy evangélico Y en Cristo vivo confiado Ya comenzó la campaña Confirmando a los creyentes Muy cerquita de mi casa La gente está sorprendida Maravillada Por tantas cosas que pasan El borrachito del barrio Que bebía romper garrafas Desde que se entregó a Cristo Dejó de beber en la plaza Ahora anda con su vivia Contra gelipio y corbata Una viejita bollona Más arruga que una pasa También confesó al señor Ahora aplaude, canta y danza Con una linda sonrisa Que cajiboque la plancha La vecinita cifrina De falda corta Que su chicle siempre masca Se puso su falda larga A los tobillos Dejó de boncha en las tascas Y aquel muchacho malandro Que robaba hasta su taita Que cargaba a los corotos Fuera en viejito de marca Aceptó anoche a Jesús Y acabaron sus andanzas Hay libertad pa'l cautivo Pa'l quebranta o esperanza Los enfermos son sanados Y los demonios se marchan Con el poder de mi Cristo Y su insunción ¡3D60! ¡Woo! 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 ¡Woo!